Emblemati JP Y ya no importa nada Y se dictó tu mirada Déjame abandonada Tan condenada Vivir en guerra Es que en la cama se resuelve todo Antes que sepa igual te contó Antes de bailarme dime quién te contó A mí te eres vicio que me atrapa O échate un super popo con la capa Oh Yo tengo unas ganas infinitas ¿Por qué no prende a mí me las quita? Porque aún me estufan, mi mamá se debilita Cuando grita Quiero verte hasta que la muerte permita Eres una bella, los panties te los quita Una estrella, deslumbramos la pista Voy a prenderlo pa' que te desvistas Cuando encuentro me encanta la vista Mucho humo no se ve nada Tú me enredas y estás encima de mí Tú me tientas pa' ver si se da' Vicky eres mala Y lo vas a hacer delir Concioso A mí cuando quiera te destrozo Vivo de ese oso De tus besos Ese tonto hermoso me tiene preso Me voy a prender que tengo raza Va a estar en el circo, payasa Esta noche te rompo Me amenaza No damos una pasta y no nos llega ni la nasa Y cuando me abrazas Me voy a prender que tengo raza Payasa Esta noche te rompo Me amenaza Cachamos las pecs Y tú verás que bien lo pasa Quiero engacharme pero Ya no importa nada Y se dista' tu mirada Tú jamás abandonada Tan condenada Vivir en guerra Es que en la cama se resuelve to' Antes que se pague guajarte con to' Antes de bailarme dime quién te contó A mí te eres piso que me atrapa O échate un super popo con la capa Oh Mano, ya te lo manda a diarga Vídeo One D Emblemati J.P.